Para el Gobierno de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo metro es una prioridad y se han destinado los recursos suficientes para su operación, mantenimiento y renovación. Aclaro que el presupuesto del metro no sólo no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Entre 2022 y 2023, el sistema de transporte colectivo metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos. Y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%, pasando de 15.684 millones de pesos a 19.687 millones de pesos, lo cual representa un incremento de recursos por 4.000 millones de pesos. Además, se realiza una inversión histórica para modernizar la infraestructura de energía mediante el proyecto Metro Energía, que tiene un presupuesto de 4.500 millones de pesos, con la construcción de la subestación eléctrica de alta tensión Buentono, la compra de transformadores nuevos, 17 subestaciones rectificadoras, entre otras acciones. El nuevo proyecto de renovación completa de la línea 1, con una inversión pública financiada con un monto de 37.374 millones de pesos, que incluye la renovación total de la línea 1, la compra de 29 trenes nuevos, el cambio total de las vías y la renovación del pilotaje automático al CBTC. El centro de control de la línea 1 a la línea 6, que incluye el control de la energía y la atracción con una inversión de 500 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la transparencia y la oportuna rendición de cuentas con la ciudadanía y reiteramos que se están dedicando los recursos necesarios para garantizar la seguridad y operación del Metro en bienestar de todos los ciudadanos. Gracias.